Inicia la batalla de la X-Store, la tienda de Hexatron, la primera carrera del día. Por los famosos, la de Austin, Texas, Elsa García. Por los contendientes, la de San Diego, California, Isabel Junio. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Un nuevo recorrido para todos los atletas. Empujan las dos. Y comienza a trabajar Isabel Junio con la palanca. De ese vagón, de ese carrito, en el circuito de los rieles. Un nuevo reto para todos los atletas. Llega el final de esa recta, Isabel Junio, y le mete velocidad, va a regresar al circuito. Preste atención a cada una de las etapas, familia Hexatlón. Otro vagón, otro carrito para Isabel Junio, y el trabajo de piernas y brazo. Mucha coordinación. Aquí viene Elsa García, velocidad con el carrito de Isabel Junio, se va frenando. Y llega al final de esa recta. Qué importante es el trabajo de brazos en este circuito el día de hoy. Sigue trabajando Elsa García. Va a llegar primero al área de la puntería, Isabel Junio. Debe completar esa pirámide. Como pueden ver, queda un mini arco de fútbol sóccer. Y por allí, tendrá que pasar, tendrá que atravesar pelotas, Isabel Junio y también Elsa García. El drama en el área de la puntería, lanza Isabel. Se cae la pirámide y tiene que armarla nuevamente. Ahora Elsa respira, no va a llegar. Es otra de esas punterías que tiene mucho drama, mucho suspenso, mucha frustración. Como la de las mesas, recordarán ustedes. Primera para Elsa. Elsa, se cae la pirámide. Pisa la pelota, la pelota, saca la pelota. Regresa Isabel. Lanza Isabel. Coloca la primera, está para cualquiera de las dos. Está para cualquiera de las dos, Elsa García. Tenía el tiro Isabel Junio. Y se le salió, se le resbaló de la mano, pegó en el borde de la mesa. Primera victoria para Elsa García. El día de hoy, uno a cero la pizarra a favor del equipo de los famosos. En la batalla por la ExaStore, la tienda de ExaTron. Pues la manijita se va a empezar a mover. Entonces ya ustedes saben cómo agarrar el ritmo. Yo no le quise dar muy rápido porque no me quería pasar del frenito ese tonto. Entonces, lo demás está muy fácil. Es una rastra normal, los cilindros es normal completamente. Yo los pasé por del lado y todo me fui así por del lado. Muy fácil. ¿Cómo se te hizo el garrito allá? Las dos batallamos igual. Las dos batallamos al principio y ya sube, baja, sube, baja, sube, baja, hasta que se suelta el engrano y le das. Las dos batallamos igual. Debajo, piernas y de brazos. Marisol contra Azul Grantón. Quediste la playera color oro. Usted se preguntará por qué. Porque a principios de semana, en la semana número 3, Azul Grantón se ganó el beneficio de ser la capitana del equipo de los contendientes. Algo por lo que estaremos jugando toda la semana. Se cruzan las dos atletas. ¿Cuál es el beneficio de tener o ser la capitana cuando Marisol Landazul se equivocaba de lado en la plataforma? Pues recuerden que Azul, por ser la capitana, al igual que Johnny Magallón en el equipo rojo, tendrá un proyectil más en el área de la puntería hasta el día domingo en el juego por la sentencia. Es decir, aquí, cuando Azul llegue al área de la puntería tendrá tres pelotas en vez de dos. Al igual que Magallón hoy. Ahora, busca, coloca, trabaja, comienza a analizar cada una de las piezas. Azul Grantón llega a Marisol Landazulí. Acuérdate que el travesaño bajo... Tuvo una pequeña equivocación en el circuito. La primera que agarraste vano ahí. En este momento, todas las piezas del lado derecho del cuerpo de Azul Grantón tienen que quedar del color blanco. Están correctas todas las piezas. Allí está Azul Grantón con un proyectil más, con una pelota más, la que está indicada con el color blanco. Precisamente esta con la que derriba la pirámide. No, 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 no. Marisol está lista. Marisol con las dos manos lanza a Marisol de manera recta entre la primera Marisol por el tercer punto. Marisol por el tercer punto. Marisol Landazulí. Coloca la pizarra 3 a 0 a favor del equipo de los famosos. Pero ¿cómo ha comenzado el equipo rojo que quiere revancha? Que quiere frenar la racha positiva de la semana del equipo azul. Creo que Marisol se equivocó y se fue del lado equivocado, ¿no? Sí, Marisol se fue del lado equivocado. ¿Qué, corrió por el otro lado? Corrió para allá y tenía que correr por allá. Atentos, cuando estén ahí por salir, sepan que siempre, o sea, lo primero que tienen que hacer es bajar el carrito y salir por fuera. Y correr al lado contrario. Veamos el mecanismo, vea. El mecanismo va a ser así. Entonces, llevémoslo. Llevémoslo y llevémoslo y que estén pendientes. Frena. Sí, sí, eso sí. Para concentrarnos en eso. Yo como dije, la blanca, esa no es la blanca. Por eso dije, ay, sí me dijo, sí me dijo. Me fue por el otro lado. 4-0 la pizarra a favor del equipo de los famosos, la puntería, la mesa, las piezas. Una de las áreas de la puntería más dramáticas que compromete más a los atletas y que da más frustración. A continuación, por los famosos, la leona ibérica Estefanía Ahumada y por los contendientes, la de Los Ángeles, California, Cintia Castillo. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Ahora cada vez que pasa, un atleta del equipo rojo comienza a pensar. Y ahora cada vez que pasa, cada una de las carreras, usted, familia Azul, comienza a pensar cuándo va a llegar la reacción del equipo de los contendientes. Ha llegado con todo el equipo de los famosos. Aquí está Cintia Castillo, tiene la ventaja. ¡Empújalo, empújalo primero! Velocidad para ahí. ¡Empújalo! El trabajo de brazos para Cintia, el trabajo también para Estefanía. ¡Arriba! Se ayudaba con una pierna. ¡Eso, ya la agarraste! ¡Eso, más fuerte! Llega hasta el final, Cintia, y a trabajar en el túnel. ¡Bien, bien, Stefi, vas bien! ¡Aquí viene, Estefanía! ¡Aquí viene, Cintia! A llegar primero al área de la puntería, Cintia Castillo. ¡Bien, Stefi, bien! ¡La cogiste! ¡La cogiste! ¡Toma todas las piezas, Cintia! ¡4 a 0 en la pizarra a favor del equipo de los famosos! ¡A revés, a revés! ¡Piezas, piezas! ¡Del otro lado! ¡Bien! 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 ¡Coloca la última pieza, Cintia! ¡Bien! ¡Bien! ¡Del otro lado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí así todos los colores ¡están alineados! colores blancos. Colores blancos. ¡Vamos, Stephanie, me linda! El color blanco de cada una de las piezas, en un costado. Lanza Cintia. Y a Croca la primera... ¡Lanza también, Estefanía! ¡Lanza Cintia por la victoria! ¡Se cae la pirámide! ¡Lanza, Estefanía, se cae la pirámide... ¡Se han caído las dos pirámideces! ¿Y a trabajar de nuevo? ¡Gool la bola! ¡Gool! ¡Un milímetro puede hacer la diferencia en esta puntería! ¡Bien! ¡Acomoda la cintia, tranquila! Quiere el primer punto Cintia Quiere el quinto punto Estefanía Regresa Cintia La Estefanía está mal colocada El color blanco tiene que quedar así como lo colocó Vaya Cintia se fue por un costado esférico Con las dos manos se queda corta en el lanzamiento La Leona, lanza la Leona Se cae la pirámide Cintia por la victoria Cintia ya sabía que iba a entrar Primer punto del equipo de los contendientes Punto para Cintia que regresó a la batalla Ayer por la noche en el circuito de velocidad Hoy celebra 4 a 1 la pizarra a favor del equipo rojo Primer punto azul y el tiempo de Cintia 2 a 10 Cintia, primer punto para los azules Vienes con todo, puedo decir que ha despertado Mamá Cintia, ¿qué hiciste diferente en la zona de la puntería? Bueno, al principio llegué con un tiro en mi mente Pues que no es mi tiro, que eran con las dos manos Y fue cuando dije, no sabes qué voy a ajustar Pero lo que hice diferente ahora es más estabilizarme Respirar y hacerme sentir presente Porque es algo que no hacía antes Llegaba muy acelerado y nada más tiraba Pero ahora me tomé un respiro Y dije, esta va a ir hacia adentro Y hasta la última, creo que la iba a besar Porque dije, esta tiene que ir para adentro Y la verdad que es confiar en sí mismo A veces no confiamos en nosotros mismos Y la pelota hace lo que quiere Pero si tú le dices, vas para adentro Y fue para adentro Me atrevo a decir que eso es exactamente lo que yo he visto en ti Te he visto más enfocada, más presente Más sabiendo qué hacer exactamente cuando vas en tu recorrido Así que felicidades, lo has hecho buenísimo Y bueno, éxito en lo que queda Muchas gracias Aprovecho ahorita para mandarle un saludo a toda mi familia Que sé que me está apoyando Los quiero mucho Y que sepan que todo esto que estoy haciendo aquí es por ustedes Y espero seguirlos inspirando y representando a todos Muchas gracias Buenísimo, gracias a ti, Cintia La familia Hexatloneo Marcador está 4 a 1 a favor de los famosos Les recuerdo que ustedes van a poder ver y espiar a los atletas En la villa y en el campamento a través de Hexatloneo.com 5 a 1 a favor del equipo de los famosos Ha venido con todo el equipo rojo a continuación Por los famosos Katherine Ibargüen Y por los contendientes Alejandra Varela Concentrados Listas 3, 2, 1 Ahora Alejandra Varela Súbela, súbela, súbela Colorado Intenta trabajar Con toda la fuerza posible Con el vagón Retrocede el vagón Tiene que meterle fuerza ahora Alejandra Tiene problemas Alejandra Ahora sí comienza la marcha Alejandra Mientras Katherine ya se limpió con el primer vagón Y se cruza en el circuito No es fácil Métale, métale, métale Es un trabajo de coordinación Sí, sácalo primero Es fuerza en los brazos También con las piernas Aquí viene Katherine Empuja un poco con el pie derecho Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Más, más, más La fuerza de la medallista olímpica Medalla de oro en Río 2016 Medalla de plata en Londres 2012 Dos veces campeona mundial Alejandra ya trabaja con el segundo vagón Y lo termina Para llegar primero al área de la pulvería Katherine y Barber Un abrazo a todos los colombianos A lo largo y ancho del país Que disfrutan de su leyenda Pero no solamente Quien representó a Colombia Sino a todos los hispanos A todos los latinoamericanos Un orgullo para nosotros tenerla aquí Al igual que Alejandra Venga, ahora a los blancos Pero... El creñante de ingeniería ambiental Ahí, perfecto Que aplicó al igual que muchos atletas Para estar aquí en la competencia No, no, no El primer trabajo está hecho Estar aquí Ahora están buscando ser campeonas De exatlón de Estados Unidos Y llevarse 200 mil dólares Bien, bien, vamos, vamos, vamos Katherine A la línea de la verdad Al igual que Alejandra Lanza Katherine Coloca la primera Katherine 6 a 1 en la pizarra Es que el equipo de los famosos no aguantaba Tenía que reaccionar Delante las dos victorias De los dos días consecutivos Del equipo de los contendientes Ha venido todo Todo lleno de ilusión Al equipo rojo Y coloca la pizarra 6 a 1 El tiempo de Katherine 1 a 34 Corrí con toda mi fuerza allá Y volví aquí de nuevo O sea, a pesar que estaba muy fácil No le bajé Y ahí, bájate por allá Y blanco, 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 blanco Eso, eso Sí, sácalo primero Sácalo primero Sácalo Lo difícil creo que es el swing Porque está lejos O sea, hacer que llegue a la mesa Creo que es el punto más difícil O sea, el... De donde lanzas hasta la mesa Es que no está tan cerca como... Está lejos O sea, sí, como pesa Sí se siente más lejos Entonces llega un momento Que necesitas meterle un poquito de fuerza Y siento que cuando le metes fuerza La desvías Sí 6 a 2 en la pizarra Reacción en equipo de los contendientes Que ahora quiere la remontada En el circuito de los rieles A continuación por los famosos Estefanía Ahumada Y por los contendientes Alejandra Varela Concentradas Vistas 3, 2, 1 Empujo este balón, empujo Empujan las dos Igual movimiento 6 a 2 en la pizarra A favor del equipo de los famosos ¡Vamos, vamos, vamos! Recuerden, familia Exatlón Al terminar este capítulo de la competencia Vayan a exatloneu.com Para que puedan disfrutar Presenciar, espiar La convivencia de los atletas El equipo de los contendientes En el campamento Exatlón Desde que comenzó la competencia Y en el equipo de los famosos Se vive la comodidad de la vida Llevas ventaja, úsala Empuja Alejandra Llega al tope Se baja del balón Sigue trabajando Estefanía Ahumada Trabajo de brazos Llega al tope Y ahora sí Está lista para entrar en el túnel Y va a llegar primero Alejandra Dalia de la puntería Que quiere el tercer punto Trabajando con las piezas De la pirámide Trataforma inestable Para Estefanía ¿Oíste? ¡Vamos! ¡Vamos, Estefi! ¡Se repite, mami! Aprieta, aprieta Y atraslada las piezas, Estefanía Vamos, Estefanía ¿Cómo lo vive usted en casa? Aprieto Vamos, estefanía Bien, bien, bien Blanco afuera Tiene la ventaja Alejandra en este momento ¡Rapida, Estefi! Rojo abajo Se apura Estefanía termina primero la pirámide, Estefanía Tranquila ahí Van a comenzar a lanzar las dos Estefanía lanza, lanza la leona La primera para Estefanía, lanza Alejandra Derriba la pirámide Estefanía por la victoria Y Estefanía ahumada Con puntería perfecta Coloca el séptimo punto Siete a dos la pizarra Estefanía ahumada Arriba el equipo rojo Un punto más Y su tiempo 1'30 Estefanía, un punto más para los rojos Me imagino que todos deben de estar muy ilusionados De ir a la Exastor Ya han pensado que les gustaría llevarse a la villa Pues mira, Chely Sí, queremos obviamente ese dinero Queremos ir a la Exastor Necesitamos cosas también para la puntería Queremos ver qué hay A ver si nos lleva para una pantalla y ver películas Entonces estamos muy emocionados Creo que hoy es nuestro día Así que vamos a ver cómo finalizamos Han ido increíbles Y tú lo has hecho increíble también en el circuito Te lo disfrutaste y todo Así que felicidades Gracias Familia Exastor del marcador está Siete a dos a favor de los famosos Les recuerdo que hoy se está jugando por la Exastor Hoy hay 10.000 puntos en juego Otro punto para el equipo de los contendientes Siete a tres la pizarra favorece al equipo rojo A continuación Por los famosos La de Nueva York Marisol Landazuri Y por los contendientes La de San Diego, California Isabel Junio Concentradas Listas Tres, dos, uno Marisol Landazuri Sigo el movimiento Concentrada Retrocedía el vagón de Marisol Isabel sí tomó la dinámica Y tiene la ventaja La acompaña Aldo Tamés de Nigris Sigo Y recuerden familia Exastron Mientras estamos disfrutando de esta batalla Que el lunes 24 de octubre Regresa el clásico entre Exastron Estados Unidos Y Exastron México Exastron Estados Unidos Buscando revancha Buscando la victoria Sí Sigue el movimiento Con toda la potencia Llega Isabel Junio Tiene tiempo Está trabajando en el túnel Bien, bien, cabeza Trabaja Marisol Por abajo Esto A llegar primero al área de la verdad Al área de la puntería Donde todo se define en Exastron Estados Unidos Bien Isabel Junio, la doctora Muy rápida Sí, Mari Con la pieza Rapidez para Marisol La cojita aquí La cojita aquí, vamos Bien, Isabel Una más, vamos El puente Blanco abajo Isabel está lista para lanzar ¿Qué quiere el cuarto punto? ¿Qué quiere meter al equipo De los contendientes en la batalla? Máralo, máralo Tiene tiempo Está bien, el otro El otro No, no, no Ese, Iván Derriba la pirámide, Isabel Está abajo Está abajo Marisol con algunos problemas Colocando las piezas Así Rápidamente, Isabel Le queda solamente una pieza a Marisol Y ahora tiene que definir Con la bala Con el esférico más pesado De la séptima temporada Trabaja con las dos manos Lanza, Marisol La primera para Marisol Buscando el octavo punto Marisol Marisol, Marisol Se cae la pirámide Isabel Tumba la pirámide Vamos, vamos, vamos Bien, Marí Se va bien ahí Blanco afuera Se le iba de manera diagonal El esférico, Isabel Ahora, respíralo Y visualiza las líneas Y va a ir dentro, corazón Marisol puede liquidarlo Marisol puede colocar el octavo punto Marisol Apunta Dispara Marisol 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 Hey, respira Tranquila Isabel Aquí está la doctora Lo puede liquidar Pia, tienes tiempo Derriba los pirámides Lo escucha Marisol Marí, rápido Es un retake Rojo, vamos Ahí Y lo miro Y lo meto Aquí lo tienes, Marí Aquí Venga, nos vamos Aquí puede llegar el octavo punto rojo Aquí puede llegar Marisol Marisol Landazuri Colocando el punto para el equipo de los famosos El octavo punto para el equipo rojo Que sigue buscando la victoria Que le faltan dos puntos Ahora irá por el match point Por el noveno 8 a 4 a la pizarra A favor del equipo de los famosos En un circuito que estrenamos el día de hoy El circuito de los rieles A continuación Por los famosos La de Phoenix, Arizona Selene Valera Y por los contendientes Nada más y nada menos Que la muñeca de hierro Azul Granton Concentradas Listas 3, 2, 1 El equipo de los famosos Está buscando nada más y nada menos Que el noveno punto El match point Pero aquí está la capitana En el equipo de los contendientes Vistiendo esa camisa color oro Un abrazo a la distancia a todos Familia Exatron Que están disfrutando a través de la pantalla De Telemundo 51 Miami Telemundo 47 Nueva York Telemundo 52 Los Ángeles Allá en San Diego En Telemundo 20 En McCullen En Arizona En Houston Donde quiera que se encuentre Gracias familia Exatron Séptima temporada Rápido Tres veloz El reality show más longevo De Telemundo El único que ha llegado hasta 7 temporadas Pero eso es gracias a ustedes Y a los atletas Los protagonistas De esta historia Está lista Azul Grantón También Selene Valera Lo van a definir con los brazos derechos Tiene un proyectil más Azul Grantón Por ser la capitana del equipo azul Se cae la pirámide de azul Selene con las dos manos Se cae la pirámide Tranquila Y a trabajar nuevamente Colocando las pies Tanto Azul Grantón Como Yoli Magallón Son los capitanes De sus equipos respectivamente Azul por la victoria Derriba la pirámide Están iguales Nadie ha colocado una pelota En el arco de fútbol Se había golpeado Selene Valera en la cabeza Con las dos manos Se perfila Lanza Coloca la primera Por el match point Por el noveno punto Selene 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 Se cae la pirámide Saca la pelota Tanto Azul Grantón Como Yoli Magallón Los capitanes De sus equipos respectivamente Tienen un proyectil más Azul Estamos iguales De blanco afuera Azul Blanco afuera Allí está la capitana Allí está la capitana Azul Grantón Que lo siguió luchando Que venía de atrás En el área de la puntería Coloca la pizarra 8 a 5 8 a 5 Nada está terminado todavía Nada está escrito En la batalla Por la exestor Azul Tú como capitana ¿Cómo enfrentas Estas situaciones Cuando el equipo va abajo Donde no se les está dando El punto Me imagino que Obviamente están pensando En la remontada Sí, obvio No se nos va la esperanza No se nos pierde la esperanza Intentamos ponerle Toda la energía Que necesitamos Obviamente Sí, nos vamos Un poquito para abajo Porque nos duele perder Nos molesta perder Y no es lo que queremos No es a lo que venimos Pero intentamos ahí Ponerle energía Cantar canciones Alentar al que va Nos aferramos mucho De Yori Que nos da buenísimos tips Él me dijo Cosas muy buenas Que recién Me ayudaron un poco Aunque me pudo ir mejor Lo pude arreglar A último momento Te vi cambiar tu puntería Ya no usaste solamente Un brazo Sino los dos Exactamente Cambié el tiro Porque así se me estaban Yendo todos Para la derecha Todos los tiros De la primera vuelta Y de esta Todos a la derecha Y ahora dije No, algo me está fallando Mejor lo cambio Y pruebo con algo Que me sienta más cómoda Exactamente Felicidades por ese punto Muy buen punto Para tu equipo Familia Exatlon El marcador Está 8 a 5 A favor de los famosos Les recuerdo Que hoy se está jugando Por la Exastore Y también Al terminar el episodio Ustedes van a poder ir Exatlonu.com Para poder ver Y espiar a los atletas En la villa Y en el campamento 8 a 6 La pizarra A favor del equipo De los famosos Se acerca el equipo De los contendientes A continuación En el circuito De los rieles Katherine y Barguer Y por los contendientes Cintia Castillo Concentradas Lictas 3, 2, 1 Lo empujo Cate Se retira parcialmente El sol Seguimos en el circuito De los rieles El equipo de los contendientes Ahora ve una luz Al final del túnel Y cree posible La remontada Hemos tenido Tremendas jornadas Sobre todo Las últimas 3 Katherine La leyenda Olímpica colombiana Tiene la ventaja En este momento Empuja Katherine Corre, corre Ese vagón Toma velocidad Y va a chocar con todo Se baja Katherine Del vagón Aquí viene Cintia A toda velocidad La madre soltera De 3 hijos Que regresó a la competencia El día de ayer Que ya subió El día de hoy Quiere el séptimo punto Quiere acercar al equipo De los contendientes Katherine Con la responsabilidad Colocar el noveno punto En la pizarra El match point Es un punto crucial El que se está jugando En este momento En el circuito De los rieles Giro Giro la pieza Bien Rojo abajo Le queda una pieza Katherine Ya la coloca Y va a lanzar Katherine Y quiere el noveno punto Katherine Corre, corre, corre Y Bargwell De arriba la pirámide Lo sabe Cintia Lo sabe Cintia Tiene tiempo Venga Katherine Se queda corta En el primer lanzamiento Cintia Y esto sucede Porque Cintia Prefiere la colocación Un disparo suave Le falta una Cintia Se cae La pirámide De Cintia Era 8 a 7 En la pizarra Ahora tiene que Recomponer la marcha Y colocar la pirámide En posición Buscando las piezas Se cayó a la arena Lo sabe Katherine Saca la pelota La pelota Cintia Tiene que sacar la pelota Katherine Coloca la primera Están iguales Katherine 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 Se cae la pirámide De Bargwell Sufre la leyenda Ahora Cintia Puede liquidarlo Puede liquidarlo Cintia Acobó Cintia Corre, corre Grita Cintia Porque sabía Que se iba a caer La pirámide Y usted también Blanco afuera Calma señora Donde quiera Que se encuentren En este momento Calma también Su esposo Si son fanáticos De los contendientes Y también Si son fanáticos De los famosos Aquí está Katherine Ibargwell Que quiere liquidarlo Es cuestión de velocidad Para cualquiera de las dos Velocidad y precisión Ibargwell Castillo Qué drama Pero cuánta frustración Por favor Abajo El puente Blanco abajo Van bien Van bien Dale Bien Ahora es cuestión De velocidad Para colocar las piezas Le piden que corra Cintia Le piden que corra Ibargwell Regresan las dos A la línea de la verdad Lanzan las dos Y el apuro El apuro Sonreía Katherine Sonreía también Cintia Vaya momento El que estamos viviendo En el circuito De los rieles Estrenando el día de hoy Que a Cintia Lanzó la pelota A la línea de la verdad Tiene la ventaja Y nos fuimos Y va a regresar a la línea de la verdad Y tiene la ventaja Y tiene tiempo para pensar Caterin Caterin Ibargwell Colocando el noveno punto Evitando que se acercara El equipo de los contendientes 9 a 6 La pizarra A favor del equipo rojo Magic Point Para el equipo de los famosos 9 a 7 La pizarra A favor del equipo de los famosos A un punto de ir A la tienda de Hexatron La Hexastore Lo quiere evitar El equipo de los contendientes A continuación Por los famosos La de Phoenix, Arizona Selene Valera Por los contendientes La de Houston, Texas La muñeca del hierro azul Gran Tom Concentradas Listas 3 2 1 A empujar A trabajar con los brazos Pura fuerza en la primera recta Con los vagones Del circuito de los rieles Se le acerca Al equipo de los contendientes Al equipo de los famosos Cualquier cosa puede pasar Increíble el nivel Que han elevado Todos los atletas En la séptima temporada De esta edición Mundial Cada vez se le ve mejor A cada uno de los atletas Se acoplan rápidamente En los circuitos Se les ve más rápido Más preciso Comenzó con mejor nivel El equipo de los famosos No es un secreto Pero el equipo de los contendientes En pocos días Ganó en confianza Tuvo que sufrir Eso sí Perdió dos atletas José Cuti Y Lilian Durán Pero ahora está batallando Todos los días De tú a tú Cabeza a cabeza Esta lista Azul Granton Que está buscando El octavo punto Aquí viene la capitana Del equipo de los contendientes Ya llega Selena Valera Azul No tumbó la pirámide Y tiene dos esféricos más Uno para Selena Uno para azul Lanzan rápidamente Se cae la pirámide La importancia De tener un proyectil más En el área de la puntería Para la capitana Si esa bola entraba Le tenían que agradecer A Azul Granton Por haber tenido Un proyectil más Tiene el esférico Azul Granton En la mano derecha Ya está colocando La punta de la pirámide Ya, ya, ya Ya sacó una pelota Ya la saca Puede liquidar Azul Granton En cuestión de velocidad Ahí viene esa Tiene una, vamos Se cayeron Las dos pirámides 9 a 7 La pizarra Aprieto puente Sele Que quede bien puesto Buscando el octavo punto Azul Granton Nacida en Entre Ríos Sangre Argentina Sangre en el sur Un abrazo A todos los argentinos A lo largo y ancho Del país Que también disfrutan De este otro También a los mexicanos Aquí está Selene Valera Lanza Azul 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 Granton Una esperanza más Si usted había cambiado De canal y regresó Esto no es un sueño Esto está pasando El equipo de los contendientes Que estaba recibiendo Una paliza Ahora está a un punto Del relevo En el circuito De los rieles Apareció la capitana La muñeca de hierro Azul Granton Y su tiempo Dos veintitrés La muñeca de hierro 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 La muñeca de hierro